TV Azteca y como se llama el ojo idiota y el canal de las estrellas presentan las noticias caca seca con ya sabe quien es Pepeculo, ay idiota para la cámara imbécil TV Azteca y su compañero Carlos Fundillo caca seca con ya como seguimos ya saben que era otro el que estaba aquí lo cambio por el chúpame los huevos porque estaba bien pendejo lo cambio, dale la bienvenida Carlos Fundillo, aquí idiota, aquí, aquí porque no se ve toda la cámara que pendejo, no me digas el idiota ya amor oye que hablaremos Carlos Fundillo no se lo que se te ocurra hablar que con si hablamos, dilacne a ver productor, pase a la señora que nos va, llevamos este vital, se llama se llama ¡papúrate imbécil! se llama Carmen Alicia hola Carmen, ¿cómo te va? muy bien, aquí ¿por qué? vengo a que me cubren estos granos que ya no los aguanto eh, ¿qué se siente tener muchos granos? se siente mierda, se siente una mierda con puras bolitas de mierda mmm eh, Carlos Fundillo, ves, evitando la mierda, voy a un, por, por unas cosas ¿qué hay de noticias? ya cállate, minchinero enrevítala, pues, idiota enrevítala, enrevítala 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 no se que preguntarle, imbécil mmm ya llegué mire, señora para calmar para calmar sus pinches granos todos echados a perder todos pa' la mierda sí reviénteselos reviénteselos con una pluma así ay, se me cayó así ¿ya se siente curada? sí, me siento aliviada me veo bonita se ve hermosa váyase ahora sí váyase, adiós 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 ah, pendejos seguimos hola vamos vamos a descansar a tomar agua o alguna mierda a a la puta madre mierda vamos con el clima con su su con ¿con quién? ¿cómo se llamaba el pendejo? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¡chúpame los huevos! con ya volvimos con chúpame los huevos con chúpame los huevos con chúpame los huevos de grosero cabrón vamos con el vamos televisa azteca 7 canal de las estrellas presentan quítate idiota presentan el clima con chúpame los huevos la aventura la aventura va a llover aquí en toda esa parte ¿qué más va a haber? aquí aquí va a haber un terremoto aquí toda esta parte ah, además que se alerten y aquí como se llama ese lugar mi idiota pendejo negro vean al negro expláquenme va a llover huevos aquí en toda esta parte va a llover huevos y aquí en la San Fierro tormenta de culo tormenta de culo en toda esta parte y en tierra robada que se la robó un idiota pendejo ahí que va a haber lluvia de pelo lluvia de pelo en toda esta parte nos largamos con pepe culo gargat idiota con pepe culo y carlos fundillo caradara televisa canal de las estrellas presentan pepe culo con carlos fundillo hola que tal ya volvimos vengo a presentarles a mi novia se hizo tu novia somente granita no quita está tan guapa que me enamoré a ver enséñenle a su novia enséñenle a su novia que ya vamos quita esa mierda ya vamos no mandala ya cállate cállate pinci negro este no es tu programa te contratamos porque nos viste lástima ya te vamos a despedir no 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 ya vamos a hablar de las mujeres peludas las mujeres peludas les salen pelos en las latinas y en las piernas y en la pucha les recomiendo que se pongan cinta de jiva más y en esta ya se me acabó así que tengo una de su madre y en la teta se las ponen se las ponen y ya se la arrancan y quieran limpiecita ah con que tú sos semijinta y viertas a ver es que trae es que trae los pelos de unas achilas los pelos se presentan en las pepas en los huevos en las achilas en el culo en en el fundillo que es lo mismo que el culo se presenta también en las chichis en el pecho en la espalda en los pies en las en las en en qué en los huevos y ya que más hablamos somos idiotas dame una idea se voló un pinche mapa no no mi mapa mi mapa no puede ser quítate ya mi mapa bueno creo que esto es todo por hoy mi mapa ese pendejo está loquito no le hagan caso creo que es todo por hoy quítate suscriba bueno estaba calmando ese pinche negro culero pendejo cara de culo guano y pura mierda que tiene no se baña está todo negro así que suscríbanse este es mi segundo video de las noticias caca seca con pepe culo y carlos fundillo a ver cómo es carlos fundillo ven para acá ahhh está loquito bueno eso es todo por hoy suscríbanse si no me cojo al negro del productor y ya se la saben hasta pronto hasta pronto suscríbanse suscríbanse adiós suscríbanse ven mi video ven mi video adiós adiós